Mi lucha en el Congreso será a favor de los periodistas y de los medios de comunicación, afirmó Sofía Guadalupe Valdivia Martínez, candidata a la diputación local del Distrito 14 de Oaxaca de Juárez Norte por el partido Nueva Alianza, después de que emitiera su voto en la colonia de las siete regiones. Manifestó que durante las campañas sus rivales políticos confabularon contra ella. Sofía Valdivia dijo que eso impulsó su campaña porque puede ser sorpresa para ser la nueva legisladora. Yo creo que los medios de comunicación vamos a tener una digna representante como lo soy yo, porque también voy a pelear por el tema de mis compañeros. Nosotros los medios de comunicación que somos olvidados, muchos a veces no contamos con seguro social, tenemos tantas necesidades, a veces nos morimos de viejitos sin tener prestación en alguna. Yo creo que es necesario y urgente que tengamos los medios de comunicación, alguien que los defienda desde el Congreso. Recuerda que hay una ley que está empantanada, una ley con respecto al tema periodístico y que lamentablemente no les ha preocupado a los diputados. ¿Por qué? Porque no saben lo que nosotros necesitamos. Y para poder conocer lo que necesitan los medios de comunicación necesitamos a alguien como nosotros que nos defienda desde adentro y esa voy a ser yo, la que va a dar la pelea por los medios de comunicación en el Congreso local y por los oaxaqueños. Por último, señaló que hasta las 11 de la mañana no se habían instalado 36 casillas en el Distrito 14, por falta de condiciones de seguridad, además de los conflictos en San Isidro, Pueblo Nuevo, por lo que denunciará tales hechos ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.